Y, eh, vamos a ver ahora un segmento de la extraña manera que tienen los medios de tratar a su presidente, los medios bolivianos, de tratar a Evo Morales, al presidente de Bolivia. Anda dando vueltas por América la gente de la CIP, Sociedad Intramericana de Prensa. Uno dice así, CIP, ¿le parece que está hablando de algo que atañe a nosotros a los periodistas? No. Solamente a quienes son dueños de los medios en toda América. Casualmente están muy enojados los sectores de los dueños de los medios en América con la parte progresista de América Latina. Vamos a mostrarles la clase de libertad de expresión que la sociedad interamericana de prensa quiere defender, por ejemplo, en Bolivia. Vamos a decirle a usted, excelentísimo, asesivo presidente de los bolivianos. ¿Dónde está el indigenismo del indio maldito este? ¿Qué es lo que, cuál es su socialismo? No tiene pisadas. No pisa más el indio maldito a estas regiones. Pero si hablamos del gorilismo y la demostración que pretendía hacer un colle de mierda ignorante, bruto. Odio a esa raza maldita. Llamada sociedad interamericana de la prensa, CIP. Me dice que está humillando cada día a la prensa. Pero ustedes saben, hermanas y hermanos, todo el pueblo sabe. Sí, cada día me humillo, me ofende, mediante los medios de comunicación. Los que creemos que es inviable la Bolivia, como la plantea, los collas, malparidos, engendro de llama en piedra. Porque quiere imponer a la fuerza en nuestro país un régimen comunista, pero esta no va a poder. Peor a este indio analfabeto e ignorante. Pero creo que se está acercando la hora de que él sea liquidado físicamente. Me refiero a Evo Morales. No pisa más el indio maldito a estas regiones. Yo no he visto un hombre que cometa tantas estupideces juntas, saltando, vaya uno a saber por qué, saltando mientras habla. Debe tener alguna cosa en el culo este, que le estorba, porque no puede quedarse quieto. Se han sorprendido y se han avergonzado, por ser así. Y se han arrepentido de haberme pedido una reunión, porque hemos demostrado todo lo que saben ustedes. ¡Ay! ¿Cómo de ver eso? Es raro. Para mí que la altura. La altura lo vuelve locos. ¿Qué les pasa? ¿En serio? Porque el presidente Evo también a veces tiene... Una vez dijo que el pollo produce desviación sexual. No, después pegó la patada en el partido de fútbol. Bueno, Evo a veces también se va de mambo. Puede ser la altura. Pero para mí la altura. Sí, además lo curioso es que no hay ninguna crítica política en realidad. No hay ninguna crítica al plan de gobierno. Son todos insultos y agravios, ¿no? Claro, porque es colla y negro y tiene olor y todas esas cosas. Sí. Evo. Es tremendo. Pero vio cómo se va conociendo. Como dije al principio... A ver. Te vamos entendiendo, México. No se entendió, no se entendió. No, no, no. Sí, te vamos entendiendo. Una manchilita de... Se van viendo las caras de la gente. Se van conociendo. Ah, como que está todo más expuesto. Está más expuesto que antes no. Antes estaba todo tapado. Estaba todo bien. No había problema. Ahora hay disidencias. Ahora hay otro tipo de ideas y eso molesta. Te voy entendiendo, Ignacio. Sí, ya lo dije. Pero no... Soy docente, antes que nada. Entonces tengo tiempo para explicarle... Paciencia. Paciencia, sí. Bien, esterita. Y la gente tiene que intentar las cosas de una forma o de otra. La gente se lo pregunta en la casa. Sí, la gente todo el tiempo se lo pregunta en la casa. ¿Por qué le cuesta tanto? Vamos a hacer una pausa. Bien, estamos en el cuarto bloque con Mexi Urtiferea como invitado. Y vamos a ver ahora a Maxwell Smart. No. En realidad no. Está aquí Jorge Arbizuel, que hizo su voz acá. Está haciendo, ¿no? En una exposición. Lo conociste porque fue a la radio. Vino a la radio el jueves. ¿Cómo te cayó? Y voy a ir mañana a la exposición a verlo también. ¿Cómo te cayó? Muy bien. Te contesta lo que quiere él. Pero bien, me cae bien, me cae bien. Y bueno, y estuvo aquí. Yo lo estuve escuchando en el programa. Ajá. Y algunos no eran igual. O ve que, no sé, que era raro. Disculpenme. Era realmente, estaba ahí con ustedes. Estaba con nosotros. Sí, sí, sí. Estaba él. No terminás de creerle, ¿no? No. No. Sí, señor. Ve que la gente a mí me dijo lo mismo, ¿eh? Sí. Me crucé con gente esta semana que me dijo... Estaba él y Barrero, que es otro que hace... ¿Barrero es el que mató a la mujer? Sí, ese. ¿Ese Barrero? Ah, ese. Y lo que hacía Dragon Ball y esas cosas, para más niños, ¿no? Bien. Pero bueno, vamos a verlo al Max. Dale. Qué bueno. Max, hay algo que acabo de recordar. El aeropuerto de Ezeiza se encuentra en Buenos Aires. Sí, por supuesto. Todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho. 99, esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querida. El plan nos está resultando perfecto. Smart llamará a su jefe con el zapatófono. Jefe. Sí. Le habla Maxwell Smart. Superagente 86 de control, jefe. Jefe. Jefe, podríamos poner el cono del silencio para que no escuchen lo que vamos a hablar, jefe. Muy bueno, señor. Acusta que hay un complot, jefe. Cambio y fuera. ¡Un momento, jefe! ¿Usted está detrás de ese sillón? ¡Levántese! Bienvenido, Jorge, el tatarichu. ¡El tatarichu! Oye, por hacer el chistecito ese que hicimos. Sí. Que yo pensé que iba a estar... Yo lo hice muy mal, eh. Quiero decir que lo hice muy mal. Lo que sucede es que con el zapatófono... Quédate tuchido. Todo torcido. Sí. Max, ¿en dónde estás? Creí que tú y 99 habían oído. No, jefe. Estamos en la tierra del tango y del churrasco en Argentina. Argentina, ¿estás seguro? ¿Cómo no he de estar seguro si estoy en el caso de ladrillo? Puedo hablar con 99. Muy buen. De lo mejor, de lo mejor que hemos tenido el superagente 86. Y me emocionó el otro día tener cerca... Qué loco, ¿no? El tipo que hacía la voz, pero tenerlo cerca es como que a uno... Pero no era igual la voz que hacía. No estaba haciendo igual la voz. Yo coincido con Mex. No, no es lo mismo. No es la misma. Ya no sabe hacerla. O por ahí tiene un problema. No, pasaron los años. Ya no le puedo hacer. Pasaron 40 años. Primero, pasaron 45. Y por otro lado, no es lo mismo escuchar con un doblaje hecho hace 45 años... No lo defiendan. No lo defiendan. No es la misma voz. ¿Qué defiendes? ¿Qué defiendes? ¿Qué defiendes? ¿Trajo un papel, algo que él hizo esa voz? Él, señor. ¿Cómo sabe? Ah, claro. Porque la vida no lo sabe todo el mundo. No, no, no. La gente me lo dijo. Dale. Seguí haciendo el juego a la derecha. Dale, dale. No. Por favor, Gabriel. Por ahí es un demente que anda diciendo que no, yo soy macho del mar. Yo soy macho del mar. ¿Cuántos hay? Sí. ¿Cuántos? Muchos. Bueno, Mex, vos hacías la voz de... Sí. Cuampídame. Yo le hago la voz de quien quiera. La de Ijitus. Y choco, choco, choco. Ahí tenés. Otra, otra. Otra más. La del Chavo del 8. Eso, 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 eso. Bien. Ves, lo saca igual. Lo saca igual. Lo saca igual. Lo saca igual. Y así le podés pedir un montón. Así que a 99. ¿A 99? Sí. Oye, ¿cómo es? Ves, está bien. Más. Lo saca igual. Sí, ojo. Lo saca igual. Lo saca igual. Es una pavada. Gabriel. Vamos a una pausa. Sí, y después sí, la crítica de Mex. Ufisbelea, sabemos que es una persona punzante, que no perdona. Y hoy va a criticar TBR, acá. Y nosotros la vamos a aguantar. Lo saca igual. Lo saca igual. también pero bueno sí pero viniste y vine me ha gustado me ha gustado en otra época también me gustaron otros conductores pero me gusta mucho que a lo mejor no te daba el piné para ver en esa época te trajeron en esta bueno yo recomiendo que vayan a ver pasión inútil los sábados en el chacarerian a las 22 horas el sábado que viene es el último bueno así que pónganse las filas y va a estar tremendo porque si como es el último vamos a incendiar algunos músicos en escena y esas cosas va a ser un show él no es muy modesto pero ahora el show es muy bueno y me es muy talentoso me gusta mucho me gusta mucho te ver me gustan los compactos que arman y es maravilloso que se le explique un poco a la gente todo lo que está sucediendo y lo están haciendo muy bien de perillas me gusta mucho pero ustedes dos está bueno porque es una forma de demostrar al hombre común que también puede conducir y y es bueno ser mediocre y la verdad que está bueno muy bien el aplauso para los mexicanos y nos encontramos el próximo sábado en esta mediocridad televisiva que hemos dado a llamar en esta mediocridad televisiva que hemos dado a llamar a llamar a llamar al chile o al calor el ¡Gracias!